Y se marchó sin decirle nada a nadie, ni siquiera a su propia esposa. ¿Ese zagal acostumbra a venir por aquí? A veces se deja caer, pero raramente. Y siempre se sienta solo, no tiene muchas amistades. Pues hoy no lo parece. Eso es porque les está convidando a vino. Ah, amigo, eso lo explica todo. A más ver, padre. Con Dios. Oye, Marcela, ¿no tendrás alguna galletita para mojar aquí en el café? Que así solo me parece muy poca merienda. Claro que sí. Aquí tiene, coja las que quiero. Gracias, hombre. Estas son las que compro yo. Pero se me han acabado y con tal de no ir por el colmado a que Dolores me caliente la cabeza, pues estoy haciendo tiempo. Ahora no anda muy al velador a la mujer. Con eso de que tiene a la nuera atrapada por las nieves en Suiza, pues está preocupada. Y si es para estarlo, Marcela, no sé cómo se le ocurrió a esa alma cándida de gracia irse tan lejos para atraer una criatura al mundo. No se da cuenta de que le va a salir suizo perdido, incluso hasta calvinista. Bueno, en cuanto pase unas semanas en Puentevijo será uno más. Eso siempre y cuando reciba rápidamente el santo sacramento del bautismo. Están buenas estas galletas, ¿eh? Pues yo lo que quiero es que le salga niña. Así podrá jugar con mi camellia. Bueno, será lo que yo disponga. Marcela, está habiendo muchos nacimientos este año, lo cual me alegra. Porque hay pueblos en los que mueren más que nacen. Y aquí será todo lo contrario. Sí. Aún quedan muchas mujeres por dar a luz en este pueblo. Entre ellas Antolina. Aunque creo que sale de cuentas el año que viene. Bueno, lo importante es que sigan naciendo criaturas siempre y cuando sean criaturas cristianas. Bueno, dime cuánto te debo que tengo que ir a rezar el rosario. Sí, serán tres reales, nada más. Por ser usted. Vaya, pues solo tengo cogido a Marcela. Venga, que le doy cambio. Vale, tengo cambio. Espera un momento. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que ha desaparecido. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Marcela? Que nos han robado, padre. Que nos han robado.